Saluda. Buenas noches, ¿cómo le va, Raúl? Sí, como usted dijo, uno de los perjudicados del barrio es total. Bueno, ¿cómo se dieron los hechos? Yo sé que usted estuvo pagando durante muchos años su vivienda a la espera justamente de que sea uno de los adjudicatarios. Resulta que le terminaron diciendo que no va a recibir su vivienda. ¿Cómo es? Cuénteme más o menos cómo se dieron los hechos. Le cuento. En el año 2012, cuando estábamos trabajando para la cordillera en el proyecto Lama, cuando estábamos los camiones, el sindicato nos ofrece un barrio que ellos iban a hacer. Resulta que los empiezan a hablar, nos dicen que el costo del lote era de entre 25 a 30 mil pesos, que lo podíamos pagar en cuota. Entonces, nosotros aceptamos, algunos de mis compañeros, unos sí, otros no, y empezamos a pagarlo. Resulta que cancelamos, después nos hicieron pagar un tema de urbanización, después que el lote, el terreno que habían comprado por la calle 5 y Alfonso 13 se los había rechazado vivienda, compraron este donde actualmente está el barrio ahora entregado. Y que los encontramos, que vamos a vivienda, empezamos a presentar los papeles, los llamaron que no, que faltó un papel, presentamos todos, y resulta que nos empezamos a enterar por boca de terceros que el barrio se entregaba el día 15. Pero a nosotros nadie los avisó. Nadie los avisó. En el gremio los mandaban al IPB, en el IPB los mandaban al gremio, era un ir y vuelta, Cardoso nunca dio la cara, la otra señora, otra señorita que tenía ahí, que era la encargada del barrio, tampoco daba la cara. En el IPB, lo único que decía cuando usted iba al IPB a averiguarlo, decía la licenciada que lleva el barrio Estotac no está, la licenciada que lleva el barrio Estotac no está, no está, no se encuentra, no se encuentra nadie, hasta que llegaron la entrega a las casas, entregaron a los que ellos quisieron, entre uno de ellos el hijo del señor Ricardo Cardoso, y todos sus amigos y la gente que pagó los quedamos afuera. Bien. En el barrio Estotac actualmente usted tiene bancarios, tiene gente que ha comprado la carpeta, los que estaban ahí adentro del gremio, y se lo digo con conocimiento de causa, gente que trabaja en el ANSES, que tiene, compró carpeta, les dieron casa, y la gente de camioneros quedamos afuera. Bueno, señora Costa, ¿usted ha podido hablar con algún dirigente del sindicato? ¿Se ha podido comunicar? Yo sé que estuvo en la puerta del sindicato, y tengo entendido que aparecieron dos personas tipo patovica del sindicato y lo sacaron. Explíqueme esa situación, que me resulta muy raro. Entramos a querer hablar, entré a preguntarle a la secretaria que necesitaba una explicación, que me explicaran por qué me habían sacado del listado cuando yo estaba en el listado. Bien. Salieron dos personas, dos chicos, no sé si son del sindicato o no, creería que tenían unos chalecos que por lo menos decían camioneros, tomatela. Así con esas textuales palabras, tomatela. Le digo, pero para eso quiero hablar de mi casa. Tomatela, tomatela. Acá no hay nada para vos, tomatela. Así que de esa manera nos corrieron. A mí me corrieron como si fuera el peor ladrón. Me sentí, pero más que maltratado. ¿Usted ha hecho la denuncia policial o judicial? ¿Usted tiene abogado? ¿Ha presentado demanda? Estoy en eso. La denuncia policial, yo me presenté y me dijeron que no me la podían tomar. Y la denuncia judicial, estoy hablando con unos abogados para ver si presentamos la demanda, pero sinceramente me ha agachado muy de golpe de repente y hasta que no logre juntar la plata que piden los abogados para comenzar las cosas, que es su trabajo y es entendible. Claro. No voy a poder hacerlo. Aparte, te cuento una cosa. Yo tengo un chiquito con autismo. Sí. Supuestamente lo he escuchado al señor interventor del IPB que tiene prioridad por los chicos por ser discapacitados y siempre salen a hablar. A mi chiquito no le dieron ni la oportunidad. Directamente lo borraron de un plumazo. Señora Costa, ¿cuánto en plata, digo, efectivo, cuánto ha pagado usted por el terreno? ¿Cuánto ha pagado por la vivienda? ¿O cuánto llevaba pagado por la vivienda? Yo tengo hasta la cancelación, son 30 mil pesos de lo que era el terreno. El tema de la urbanización lo pagué en cuotas. Ajá. Ajá. Y los cuales tengo los recibos de Stotac, donde sale todo lo que, el plan de pago y dice cancelación. ¿Cuánto en total pagó? Te diría con 20 mil de urbanización más 30 mil del lote, algo de 50 mil pesos. 50 mil pesos. ¿Y eso cuándo lo terminaba de pagar usted? En el año 2013. En el 2013, hasta, desde el 2013, hasta hoy o hasta hace unos días que se entregó el barrio, ¿usted con la gente de Stotac no ha tenido relación alguna? ¿En ningún momento lo han llamado a una reunión o algo así para los futuros adjudicatarios? No, para nada. Ajá. Qué cosa extraña. ¿Cuánto más son los perjudicados? Como 40 familias. Bien. ¿Ustedes están en reunión permanente con ellos? Sí. Somos 40 familias que estamos en contacto, estamos hablando, porque la verdad, nos destrozaron los sueños. Claro. Nos destrozaron los sueños. Nuestro sueño, imagínense, el sueño de todo padre, en este caso, o grupo familiar, porque mi señora es un pilar importantísimo en mi familia, nos dejaron sin el sueño de nuestra casa. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Es una situación muy problemática. Así que, ¿todos están en las condiciones de presentarse a la justicia? Sí, y nadie, lo peor sabe que, que de gobierno no nos atendieron. Ajá. El interventor, fuimos esta mañana, que no va a ir en todas las semanas. El Jornet, no va a ir en todas las semanas, no los va a atender. El señor gobernador, luz de la justicia, es un poco el servicio. Qué lo va a ir. INCREA